Y felicitaciones, fuiste la primera en salir sorteada. ¿Tenías el pálpito de que hoy vas a hacer? Sí, anoche estaba como un poco nerviosa, sí. Pero bueno, feliz, feliz. Contanos, ¿hace cuánto que pagabas el plan? Hace como ocho años ya, sí. Bueno, hoy te vas con la llave en mano. ¿Y qué le dirías a las familias que todavía no salieron sorteadas y que esperan? Y que, nada, que sigan esperando que ya tarde o temprano va a llegar. ¡Están felicientes! Bueno, Gonzalo, felicitaciones. Llegó a la casa tan esperada. ¿Cuántos años hacía? Hacía ocho años que esperaba, esperaba y pagaba. Y gracias a Dios, salió. ¿Hoy estabas presente y habitualmente venías a los sorteos? Nunca quise venir. Venía, una vez vine, pero me pongo muy nervioso. Como estoy ahora, pero que estoy que el corte, que me quiebro directamente. ¿Qué manera de terminar el 2021 en casa propia? Gracias a Dios, sí. Sí, muy difícil. Yo, cuesta mucho y terminarlo así, la verdad que, además de que a uno le alegra, después de tanto sacrificio, es como que descansas un poquito de tantas cosas que pasan. Es algo bueno, por lo menos. Lo último. Unas palabras para las familias que hoy se van sin la casa, pero que siguen en camino. Y es seguir. Yo perdí la experiencia 10.000 millones de veces y no queda otra. Lamentablemente está todo muy inalcanzable y no nos queda otra que seguir confiando. Y sobre todo que cada uno de los adherentes se comprometa y se involucre. Que se involucre, que se pregunte, que se fije. Es la forma de llevar a cabo las cosas. Bueno, chicos, felicitaciones. Vemos la emoción en sus ojos. ¿Hace qué tiempo esperaban? Realmente la casa era de mi mamá. Ella falleció el año pasado y, bueno, como soy única hija que era yo. Y ella venía hace 10 años, 11, ya pagándola. Así que una alegría. Bueno, esta va a ser la mejor forma de recordarla. Sí, realmente sí. Hace cinco años que empezamos a pagar el plan. Lo compramos. Y, bueno, tengo una hija con discapacidad y no. Bueno, vinimos para Rosito y empezamos a pagar el plan. Así que tenía fe, tenía fe que lo sacábamos. ¿Venías frecuentemente a los ordeos o no? No. Vine una vez nomás con mi amiga hace dos años atrás. Y ella ganó este día. Y le digo, Jussi, vamos hoy que creo que ganamos. Así que se me vino a acompañar y, bueno, me estoy muriendo. ¿Qué manera de terminar el 2021 con la llave de la casa? No, no, no puedo creer, es un sueño, un sueño. Algunas palabras de aliento para las familias que hoy se van esperando también que en algún momento llamen por su nombre. Que sigan pagando, porque si todos pagamos se van a hacer más rápido las casas. Así todos lo podemos tener. Y, bueno, que no pierden la esperanza. Hay que tener fe, fe, fe. Hay que pedir. Bueno, cuando nos anotamos ya se había completado el cupo, así que entramos como suplentes. Y a los 16 meses recibimos un llamado telefónico de la municipalidad que teníamos lugar para ingresar. Así que, bueno, compramos los 16 meses y ya son, bueno, como 10 años, ¿no? Que estamos mes a mes esperando, pagando, por supuesto. Y, bueno, y ahora ya llegó. Cuéntenos el hecho de todo este tiempo que venían pagando. ¿Ustedes solían frecuentar los sorteos? Es la primera vez. La primera vez, sí. Pensamos que, bueno, que ya después de tantos años podía ser. Y estuvimos siguiendo, ¿no? En la tecnología, el desarrollo de los sorteos. Pero es la primera vez que nos llegamos. Bueno, con el tiempo que ustedes dicen que venían pagando, me parece más que meritorio algunas palabras de ustedes para las familias que hoy se fueron sin la casa, pero que siguen en camino todavía. ¿Qué les dirían después de un año de pandemia que hemos tenido tan duro? Mucha gente que inclusive no está más. ¿Qué palabras dejarían para esa gente? Sí, la verdad que es cierto, como vos decís, ¿no? Un año duro, una situación muy fea. Pero si uno tiene la posibilidad de seguir pagando, es una casa la que van a tener. Y es cierto, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, pero vale la pena. Gracias. 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 Gracias.